hermanos bienvenidos a otra biografía de vidas de santos hoy agosto 30 conmemoramos la memoria de beato tomás de campis autor del gran libro la imitación de cristo la fama mundial de tomás de campi se debe a que él escribió el libro con más ediciones ha tenido después de la santa biblia la imitación de cristo este precioso librito llamado el consentido de los libros porque es el que se ha sacado en ediciones más hermosas y lojosas de bolsillo ha tenido ya más de 3.100 ediciones en los más diversos y llamas del mundo su primera edición salió 20 años antes del descubrimiento de américa un año después de la muerte del autor en 1472 y durante más de 500 años ha tenido unas seis ediciones cada año caso raro y excepcional tomás nació en campi cerca de colonia en alemania en el año 1380 era un hombre sumamente humilde que pasó su larga vida 90 años entre el estudio la oración y las obras de caridad dedicando gran parte de su tiempo la dirección espiritual de personas que necesitaban de sus consejos empezar por uno mismo en ese tiempo muchísimas personas deseaban que la iglesia católica se reformara y se volviera más fervorosa y más santa pero pocos se dedicaron a reformarse ellos mismos y a volverse mejores tomás de campi se dio cuenta que el primer paso que hay que hacer para obtener que la iglesia se vuelva más santa es esforzarse uno mismo por volverse mejor y que si cada uno se reforma a sí mismo toda la iglesia se va reformando poco a poco una asociación muy útil campi se reunió con un grupo de amigos en una asociación piadosa llamada hermanos de la vida común allí se dedicaron a practicar un modo de vivir que se llamaba devoción moderna y que consistía en emplear largos ratos en oración la meditación la lectura de libros piadosos y en recibir y dar dirección espiritual y dedicarse cada uno después con la mayor exactitud que le fuera posible a cumplir cada día los deberes de su propia profesión los que pertenecían a esta asociación hacían progresos muy notorios y rápidos en santidad y la gente los admiraba y los quería un ascenso difícil tomás tiene muchos deseos de ser sacerdote pero en sus primeras 30 años no lo logra porque sus tentaciones son muy fuertes y frecuentes y teme que después no los ve ser fiel a su voto de castidad pero al fin entra en una sociedad de canónigos en Wittesheim y allí en la paz y la vida retirada del mundo logra la paz de su espíritu y es ordenado sacerdote en el año 1414 desde entonces se dedica por completo a dar dirección espiritual a leer libros piadosos y a consolar almas atribuladas y desconsoladas es muy incomprendido muchas veces y sufre la desilusión de constatar que muchas amistades fallan en la vida menos la amistad de cristo y va ascendiendo poco a poco aunque con mucha dificultad a una gran santidad oficios delicados dos veces fue superior de la comunidad de canónigos en su ciudad bastante tiempo estuvo encargado de la formación de los novicios después lo nombraron económico pero al poco tiempo lo instituyeron porque su inclinación en la vida espiritual muy elevada no lo hacía apto para dedicarse a comercial y administrar dineros y posiciones su alma va pasando por periodos de mucha paz y de angustias y tristezas espirituales y todo esto lo irá mar narrando después en un libro portentoso el libro que lo hizo famoso en sus ratos libres tomás de campi fue escribiendo un libro que le iba a ser célebre en todo el mundo la imitación de cristo de esta obra dijo un autor es el más hermoso libro salido de la mano de un hombre dicen que campi pidió a dios permanecer ignorado y no conocido por eso la publicación de su libro se hizo hasta un año después de su muerte no lo escribió todo de una vez sino poco a poco durante muchos años a medida que su espíritu se iba volviendo más sabio y su santidad y su experiencia iban aumentando lo distribuyó en cuatro pequeños libritos de la reacción de un libro y la del siguiente pasaron bastantes años el libro primero la imitación de cristo narra cómo es la lucha activa que hay que librar para convertirse y reformarse y los obstáculos que se le presentan a quien desea hacerse santo entre los cuales está como principal la sirena de este mundo o sea la atracción el deseo de darle gusto a los propios egoísmos y de obtener honores fama altos puestos riquezas y gozos sensuales y vida fácil y cómoda este primer librito es como el retrato de lo que tomás tuvo que sufrir hasta los 30 años y de las luchas y peligros que se le presentaron el libro segundo fue escrito por campi después de haber sufrido muchas tribulaciones contradicciones humillaciones y desengaños especialmente en el orden afectivo destituido de cargo económico abandonado por amigos que se había imaginado le iban a ser fieles es entonces cuando descubre que hay una amistad que no defrauda nunca y es la amistad de jesucristo y que allí se encuentra la solución para todas las penas del alma este libro segundo la imitación enseña cómo hay que comportarse en las tribulaciones y sufrimientos emplea mucho el nombre de jesús indicando el afecto muy profundo que siente hacia el redentor y que desea sientan sus lectores también cuando redacta el libro tercero ya había subido más alto en espiritualidad aquí ya cristo lo llama el señor se ha dado cuenta que la santidad no depende solamente de nuestros esfuerzos sino sobre todo de las ayudas de dios ha crecido en humildad y esclavo cayeron los que eran como ceros del líbano y yo miserable que podré esperar de mis solas fuerzas ahora ya no piensa en la muerte como algo miedoso sino como una liberación del alma para ir a una patria feliz el libro cuarto de la imitación está dedicado a la eucaristía y es uno de los más bellos tratados que se han escrito acerca del santísimo sacramento millones de personas en todos los continentes han leído este librito para prepararse o dar gracias cuando convuelve un iluminado muchos autores han pensado que probablemente tomás de kempis recibió del cielo luces muy especiales al escribir la imitación de cristo de otra manera no se podría explicar el éxito mundial que este librito ha tenido por más de cinco siglos en todas las clases sociales otro secreto de triunfo puede ser el que kempis haya logrado comprender sumamente bien la persona humana en sus miserias y sus sublimes posibilidades con sus inquietudes y su inmensa necesidad de tener un amor que llene totalmente sus aspiraciones este libro está hecho para personas que quieran sostener una lucha diaria sin contemplaciones contra el amor propio y el deseo de sensualidad que se opone diametralmente al amor de dios y a la paz del alma está redactado para quienes quieran independizarse de lo temporal y pasajero y dedicarse a conseguir lo eterno y lo inmortal san ignacio san juan bosco el beato uan 23 ahora ya san juan 23 el presidente mártir garcía moreno y muchísimos más han leído una página de la imitación cada día la leeremos también nosotros la mejor traducción actual es la que hizo el apóstol bíblico católico muy actualizada toda con frases de la santa biblia no dejemos de conseguirla y leer queridos hermanos esta ha sido la biografía del beato hermano tomás de kempis espero haya sido de su agrado y si ha sido así por favor suscríbanse y comenten o denle like compartan este vídeo chao chao muchas bendiciones y nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo